Reforzar los puntos críticos por donde el río Magdalena afecta a la comunidad es en lo que ya está trabajando la administración del municipio de Puerto Wilches ante los anuncios del IDEAM de la llegada de una nueva época invernal. Estamos haciendo el mayor esfuerzo posible en nuestro municipio, tapando los mayores rótulos más grandes que tenemos ahí para que las personas no sigan con lo que ahorita están viniendo afectados. Pero en la que vamos a apuntarle es a la protección de la margen derecha del río Magdalena y la propuesta que traemos es un dique carreteable con su maquinaria amarilla para que esté trabajando única y exclusivamente en la protección de la margen derecha del río Magdalena. El alcalde Germán Durán aseguró que esta es una labor que no termina y prueba de ello fue la entrega de subsidios económicos para 650 familias que resultaron...